Muchas gracias, un gusto saludarles compañeros en los estudios de Noticéis. Efectivamente me encuentro en el Centro Educativo Instituto Franklin de la Norruzbel, donde más de 170 estudiantes están graduando en la primera etapa. Un gusto saludar al licenciado. Así es, hoy estamos graduando 178 jóvenes entre bachilleros en Ciencias y Humanidades, bachilleros técnicos profesionales en Contaduría, Banca y Finanzas, Administración Hotelera y Construcciones Metálicas. Nosotros continuamos mañana con informática, con robótica y con marítimo y portuario. Y en total cerramos el domingo con 118 jóvenes de salud, nutrición comunitaria, informática, administración de empresa y bachillerato en Ciencias y Humanidades acelerado. ¿Esto es importante, licenciado, nuevos profesionales al país para que pueda seguir desarrollando? Claro, nosotros aparte, y es la gran meta que estamos proyectando, es que aparte de la titulación de los jóvenes que legalmente lo hacemos a través de Secretaría de Educación, hoy en el 2023 los jóvenes están siendo certificados y avalados en competencias básicas por instituciones. En el caso de ahorita hicimos un reconocimiento a Infop por el agradecimiento de haber compartido, ¿verdad?, sus talleres y sus experiencias, sus capacitadores y todo ese talento humano a los jóvenes de construcciones y a los jóvenes de administración hotelera, lo mismo a la UTH. Y mañana pues tenemos la presencia de la Dirección General de la Marina Mercante y del proyecto Génesis USAID, que también han hecho lo mismo a través de la certificación a cientos de jóvenes. Y cerramos el día domingo con los estudiantes de ICEMED, que no ha habido exclusión alguna para ellos también. Ellos han sido certificados por muchas instituciones, como CELA Municipalidad, el mismo proyecto USAID, el Hospital de Área, Asomplafa y otras instituciones. ¿De cuántos estudiantes en total hablamos en todo este periodo? Nosotros estamos hablando de 324 en el sistema presencial más 450 en el sistema de educación a distancia. El Franklin hoy por hoy es el segundo instituto de la costa norte que mayor número de profesionales está entregando a la comunidad y a la sociedad hondureña en general. ¿Las alianzas estratégicas vienen a fortalecer a los estudiantes? Así es. Nosotros creemos que ahorita con la acreditación es un plus más y estamos ubicando a los jóvenes con una diferencia más en tantos egresados que al final están dando las demás instituciones. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Zúñiga, director de este centro educativo en la ciudad de Puerto Cortés. Con esta información, Bayron Fajardo con ustedes.